En menos de dos meses hemos instrumentado el plan Cibersalud, que le permite al Hospital de Areco estar conectado con los principales centros de salud del país. Hoy hablamos con el doctor Carnigle acá. Hemos traído a partir de un gran trabajo que hizo AISA, junto con el municipio de Areco, que es el que provee agua y cloacas, en todo este tiempo, y vamos a avanzar para que AISA finalmente sea la prestadora del servicio, lo cual a nosotros nos interesa muchísimo, dado que el servicio está en manos municipales, y que hay acuerdo con el municipio, porque nos amplía nuestra planta de clientes. Ustedes saben que AISA es una de las empresas más grandes del mundo en materia del servicio de agua y saneamiento. Luego, también el sistema de alerta temprana del río Areco, que como ustedes saben, en los últimos años, yo entiendo que a raíz del cambio climático, pero también del sistema de drenaje de los campos, que pasaron en muchos casos de ser campos ganaderos a la agricultura, generan un proceso de desagote del área de la cuenca más rápido que el que debe ser, y eso ha generado importantes inundaciones. El ingeniero López habló a las claras de la necesidad de una política de entendimiento entre el recurso hídrico provincial, que es la autoridad de aplicación, y el municipio. Nosotros estamos para facilitar, para ayudar, para colaborar técnicamente, de hecho lo estamos haciendo a través de centros de alerta temprano. Hay 1.800 localidades donde ya hemos intervenido con el plan más cerca. Ahora hay que hacer la red fina, hay que iluminar la fibra, que es lo que hemos hecho hoy, la fibra que llega hasta acá. Creo, me decía Matías Bianchi, que para enero vamos a estar iluminando ya Mendoza, y después Formosa, Chaco, Santiago del Estero, están avanzadísimas, y en poco tiempo más van a poder estar brindando también el servicio 4G, a partir del servicio que le da ARSAT en lo que hace la red de fibra óptica. No es casualidad que estemos hoy recuperando una fecha que estaba perdida, como ha hecho este gobierno, con poner arriba de la agenda fechas emblemáticas, como por ejemplo la vuelta de obligado. Hoy estamos recordando los 180 años del encuentro de Roces y Quiroga, donde se habló de cómo llevar adelante una constitución federal, que luego por distintas circunstancias nunca pudimos terminar de consolidar, y que seguramente sea parte de la profundización de este proyecto que tiene todavía mucho tiempo de vida por delante. ¿Quién hubiese dicho 10 años atrás que íbamos a estar en un pueblo del interior inaugurando una red federal de fibra óptica, que se va a poder conectar todos los vecinos, que ahora con la ley argentina digital eso va a complementar un sistema de comunicación democrático, que íbamos a tener televisión digital abierta, además por supuesto de lo que significan las obras de saneamiento, de viviendas, generar centros universitarios, construcciones de viviendas. Bueno, realmente todo esto habla a las claras de que el federalismo no se discute entre economistas a ver cuánto se lleva cada uno de recursos, sino con una verdadera concepción federal de la patria.